En la segunda parte abrió la cuenta Carlos Melgar para Vista de Man ante Royal Parry en el Tawichi y cerraba la victoria otra vez Carlos Melgar, el resultado es que los mantiene primero en el torneo si gana la próxima fecha será el campeón en el estadio del ACF Bolívar se impuso Sportboy, el primero lo marca Castellón para la Academia en la segunda parte en batería para Sportboy, Murilo Gómez Leo Baca ponía la ventaja para el equipo de Villevani, estaba 2 a 1 y se llevaba la victoria Juan Miguel Callejón el resultado es que lo mantiene en el segundo puesto con 55 puntos cerramos con la victoria de Distrongues, el primero lo marca Reina a los 10 minutos empataría Always con el tanto de Romay a los 16 minutos ponía la ventaja para el equipo de Always otra vez Romay a los 24 minutos pero llegaría el empate para el equipo de Soria, lo convertía otra vez el colombiano Reina en la segunda parte marca la victoria para Distrongues el otro colombiano Reynoso